Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes A todo el mundo A mí eso de todos y todas y esas cosas me parece Simplificar el castellano que es un idioma muy rico Entonces Hoy queremos presentar el libro El jardín de las palabras de Olga de Lucía Es su cuarto libro de poesía Ella escribió para seguir viajando Agua fresca, vengo de un país Además participa en el programa de televisión De Poesía más poesía Es... ¿Eh? Ellas Es una activista Olga es una activista Entonces Lo mejor es ponerla en actividad Estamos muy contentos de poder presentar este libro Vamos a conseguir cinco ejemplares El resto tendrá... Ah, 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 ah Que pedírmelo, ¿vale? Los gastos del día son gratuitos Porque nos subastamos, ¿vale? Eh, nos subastamos, sí ¡Ay, a ver quién da más! Como... Eso mola Bueno, va a presentar a Alejandra Menasa Y... Eh... Empezamos ya, ¿vale? Luego celebraremos un poquito Algún cumpleaños Esas cosas del tiempo Esas toterías Tartas y demás Pero bueno Muchas gracias a la autora A la presentadora Gracias, Carmen Buenas tardes a todos ¿Se escucha bien? Sí Hoy es un día de celebración múltiple Se une al sol naciente de la alegría triple de cumplir años Ese múltiple aniversario del nacimiento La de dar la bienvenida a una producción poética Este exuberante jardín de las palabras de Olga de Lucía Poeta grupo cero Que ha publicado antes Para seguir viajando Agua fresca Y vengo de un país Decía Lorca que poesía Es la unión de dos palabras Que uno nunca supuso que pudieran juntarse Y que forman algo así como un misterio En este libro las imágenes poéticas florecen por doquier Diapasón de palabras Urañas comisuras El azul despeñido de la rutina A flor de pecho Furia lacerante Albur destronando polvorientas ideas Fosforescente presagio El libro Bellamente adornado por un cuadro de Miguel Óscar Menasa en su portada De un rabioso azul prusia con toques de violeta Se despliega y nos invita a recorrerlo en tres secciones Palabras de la vida Palabras del corazón Palabras del amor En la primera sección Palabras de la vida Hay una declaración de principios Y se muestran los que han sido los fundamentos de una vida pasada por la palabra Hay un merecido homenaje al psicoanálisis Teoría que ha acompañado a Olga desde su juventud Y en la que incursionó de la mano del que ha sido su compañero de vida más de 50 años El poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menasa Como atestigua el poema Bodas de oro en este libro Como Zenobia para Juan Ramón Guillomar para Machado Matilde para Neruda Olua Andrea Salomé para Rilke Olga ha sido inspiración de los más hermosos versos del poeta Los dos primeros poemas del libro Poesía escapa de esta boca Y la boca es mucha boca Son una síntesis entre su labor como odontóloga Profesión que ha ejercido hasta hace pocos años Y la concepción psicoanalítica de la oralidad Olga también se formó como psicoanalista Y trabajó en este área durante muchos años Rescato de esos poemas este verso Que me parece especialmente relevante Por juntar en un mismo renglón vida y muerte Primer alimento que nos permite la vida Inauguración de un goce Construcción de un agujero de la pulsión Gracias al pecho materno Y en el mismo renglón Asiento del último hálito antes de la muerte En un precioso oxímoron Toda yo, una boca Fuente de placer Omnipresente experiencia primera O asiento del último aliento También hay alusiones aquí a la pulsión indomable En el poema Tempestad Atad a la coherencia las pasiones Encadenadlas a las palabras Y la vida cotidiana También ha sido amasada en los versos Enharinada de palabras recreada en la página El poema La producción se ha detenido Hace alusión al tiempo del encierro durante la pandemia La producción se ha detenido Las máquinas ensimismadas en su silencio Aguardan con ansia el retorno de esas manos Me resultó llamativa la osadía literaria De separar el corazón del amor Poniéndolos en secciones del libro separadas Intrigada investigué cuáles serían estas palabras del corazón En esta sección se incluyen la muerte como punto y límite Dice Cuando acontezca yo no estaré en la escena O El codicilio tatuado en mis espaldas Que sólo verán otros Me acompaña Ese que los emisarios llevaban tatuado Deportaba un mensaje que moriría con ellos Porque en su contenido figuraba también la orden de su muerte Metáfora para enseñarnos que por hablantes y deseantes Por humanos Hemos de virar al gusano Estamos heridos desde nuestro nacimiento Por el venablo de la mortalidad La enfermedad se muestra también en estas páginas Como anticipo de esa mortalidad Como nos enseña en el poema Temblor y respetuoso Naces enlazado a la agonía silenciosa De caducas neuronas que no dejan herencia En su precoz apoptosis El cuerpo Esa máquina cansada de repetirse Exhausta porque nunca tuvo vacaciones El paso del tiempo en varios poemas de bodas y cumpleaños Celebraciones de la caída de toñales hojas de almanaque Pero esa mujer Grupo Cero Que habita en ese cuerpo caduco Escribe a pesar del temblor Publica Participa cada semana Desde hace años En un programa de poesía De la televisión Grupo Cero Poesía más poesía Y ellas Que este año alcanzó Y rebasó su número 200 Así que un pequeño temblor Es lo de menos En la vida de la poeta Porque lo importante es que nunca logró detener su pluma En este libro La poesía es arma contra la domesticación Tabla de salvación Y en esta sección nos muestra a Olga Como todo acontecimiento que se pasa por el lenguaje Termina siendo otra cosa que lo acontecido Y eso es lo que nos salva Olga también sufrió el ataque despiadado del SARS-CoV-2 Virus de presunta manipulación en un laboratorio de Wuhan Para aumentar su virulencia Nos lo cuenta en el poema Al salir del túnel Dice Una cálida luz inunda mi solaz Con el esplendor de los cuadros de Sorolla Incendia mi alma agradecida Al resurgir de las profundidades Donde la oscuridad reina El tiempo ha pasado sin cuenta Solo recuerdo las solícitas manos de mis hijos Sin desmayo Tirando de mí Hacia la vida Y su verso En su verso final Cantemos alabanzas Hemos triunfado En la tercera sección Palabras para el amor La poeta nos cuenta sus aventuras amorosas Con los poetas queridos Que ha ido entretejiendo en su telar poético Los que han compuesto su vestido de versos Conversa con Carilda Oliver Labra O Yoconda Belli Y ella también seduce con los versos Desplegando su belleza en su poesía erótica Como en los poemas Incendios de mi piel al lado de la tuya O la servidumbre de la palabra amor Y también con Raúl González Tuñón Con el que comparte una beta de poesía social Como nos muestra en el poema He visto, he sentido y he creído O con el maestro Miguel Oscar Menasa Y habla de la necesidad de publicar los poemas Para darles cuerpo y alas Dice Las palabras condenadas a vivir en mí Ardendrán al mundo Y termina el libro con los versos Que anuncian el próximo En el poema En el poema habrá otra vez Dice Habrá otra vez Pero será nueva En el carrusel constante Donde gira la rueda de los días Mujer siempre mirando al futuro Dejando atrás un pasado hecho palabras Jardín exuberante Selva pletórica Sembraste amor Eterna labradora de besos y vocablos Y amor es lo que recoges Ah, no, no, no Aplausos 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 Bueno, empecemos por el primer poema De la sesión Palabras de la vida Poesía Escapa de esta boca Ven Abre tus fauces Déjame penetrar como buliver El vientre inmenso de la ballena El inquietante laberinto entre palabras La belleza brutal El túnel abierto hacia la nada Agua No dejes de correr No te detengas No mires para atrás Salada estatua No congeles mi sonrisa por ahora Monta en mi pájaro Danzarina y audaz Y escapa de esta boca Aplausos 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 A ver, como menciona Alejandra La boca es mucha boca Vamos a incluirlo Después de haber navegado En ese mar calmo Del útero materno El gong Determinado Me arrojó por oscuros laberintos Y apretujones rítmicos Organizaron el descenso A este nimbo desconocido Llanto desesperado Llanto desesperado Estiraba la línea de cupido Se deformaba mi desventado rostro Para anunciar que había llegado Yo toda una boca Fuente de placer Omnipresente experiencia primera O asiento del último aliento Puerta de las fauces Oscuridad y sombra Diapasón de palabras olvidadas O ácido corrosivo por el que se escapa el alma Delicias del jardín de los humanos Festines del amor en el contacto Compañera inseparable de los besos Uranias comisuras hacia abajo Cupido dibujó sus bordes en un rapto de locura Y fue el comienzo y el fin De la comedia de la vida Quiero o me gustaría huir Me gustaría huir de los saldos negativos De los lazos que pesan como losas Del azul desteñido de la rutina De la estupidez que apoltrona el cerebro Quiero huir de un país en decadencia De las garras del mercado despiadado De la ignominia de los políticos corruptos De un país donde salud y educación Respiran en la papelera su agonía Ahí donde la ideología dispara contra el hombre Odio y amor se entrelazan y enredan Dando tumbos sobre la universal arena Que no guarda en su memoria La huella del progreso Y este le contesta un poco La tempestad Imposible huir como animal asustado Sorteando la maleza sin mirar atrás Cuando el enemigo que me habita En aluvión me precipita en esta aurora Desorientada, ennegrecida por una luz austral Desvalida ante la omnipotencia de lo intangible Descansa en su letargo de siglos Como una gran nube ensombreciendo el alba Tiembla Entrecortado su mensaje entre silencios Desfallece Se agita Se agiganta Atada la coherencia a las pasiones Encadenadle a las palabras Encadenadle a las palabras Huir es imposible No puedo huir de nada Porque huir sería huir de mí Destruir un mundo conocido Y perderme como un cervatillo herido En otra selva Ahí está de peligros Frenando la tan ansiada libertad Que rumío entre mandíbulas de piedra Los imposibles pájaros Que es un verso de Vicente Alexandre Un batir de alas Inicia el tumulto arrebolado De la vida que despunta Elevándose gozosa Sobre el ápice del sueño Eclosiona sin más Sobre los cielos El ansia que guardaba en su garganta Se abre pródiga Sobre la abierta boca De los hombres Mensaje de libertad Tiñe de anil En empañado espejo Que refleja el vuelo Detenido en el instante Mismo que te miro Eternidad Yaciendo bajo tierra Puro espejismo Resuelve el acertijo Bueno, al salir del túnel Una cálida luz Inunda mi solaz Con el esplendor De los cuadros de Sororia Incendia mi alma agradecida Al resurgir de las profundidades Donde la oscuridad reina El tiempo ha pasado sin cuenta Solo recuerdo las solícitas manos De mis hijos Sin desmayo Tirando de mí hacia la vida Toda la crueldad del mundo Ahoga las células Un arsenal de medicinas Le tiran a matar al intruso Que entra sin permiso Y acecha agazapado Son muchos los que vienen A reforzar el ejército Blandiendo en su estandarte El amor que nos une Y el milagro de la vida Se instaura nuevamente Para renacer de las cenizas Cantemos alabanzas Hemos triunfado ¡Bravo! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué fuerte! La segunda El segundo apartado Palabras del corazón Cuando la libertad es ciega Cuando la libertad es ciega El amor lo que nos completa La ausencia, una herida que permanece Huye en las alas del pensamiento Tornan grises los reflejos de la aurora Cierran toda escalada a la alegría La reina de un mundo fantasmático Se desnuda Vivir en este mundo es realizarlo Cabellos de plata Reflejos de luna y plata La mata de tus cabellos Matizada con marrones que se escapan al aire Como intentando evadirse Perderse en sus años jóvenes Aún quedan encantos Les encuentro en tu mirada Esquiva como de daga Brillante como de faro ¿Por qué no poner dulzura En este manantial de grises Que enmarcan una imagen nueva Una historia Un futuro Gracias El hilo frágil de una voz Es un verso de Miguel Oscar Menaza Como un cristal con su sonido de llanto Como una nota a punto de ser estrangulada Frágil naturaleza de lo humano Vive en las palabras Cuerdas que hacen canción y se desmayan Cuando el amor sangra Cuando algún dolor enciende el odio Y tiembla el anamiaje de los sueños Entre montañas El eco responde a mi llamado Vengo de ahí De las constelaciones que nunca fueron exploradas Soy una mujer Y tengo derecho a la palabra Estos reminiscencias de mi Pampeana tierra Potro salvaje Impone tu figura Deslumbra el sol en tu pelaje Resaltan tus ojos cargados de futuro Ondean tus crines con el acompasado Movimiento de tus cascos Y el viento se abre a tu paso Como una exhalación Tiembla la tierra a tu compás Todo tu cuerpo resiste a la domesticación Esa fiereza natural quiero para mí Para huir de la confabulación contrahumana Que vierte bilis envenenada Y sella nuestras bocas Hambrientas de justicia Sin embargo Sé que no podré Mi relincho llega como un eco Y se disipa Mi amiga Clara Bueno Y otro Que sabe lo que es un potro Mi sobrino No Ay, ay, ay Me ocurre Respira Respira ¿Qué quieres pasar? ¿También la pausa? ¿También la pausa? Me diga Que no me llamo el tinché ¿También la pausa? Sí cumplir 70 años hace de estos 6 lo que va y no vuelve dice Rafael Alberti a veces una ternura infinita invade mi corazón al caer en la cuenta que he cumplido 70 inviernos con sus nieves purificadoras y sus tibios soles que he florecido en 70 primaveras porque todo lo humano nace y muere en cada instante tanto he de apreciar este renacer de ahí nace esa ternura por haber vivido tanto por haber atravesado 70 veranos con sus húmedos encuentros donde la temperatura alcanzaba el punto exacto donde se fundían nuestros cuerpos y una paz infinita se alzaba sobre nuestro lecho y vendrá el otoño con sus hojas secas tapizando de amarillo con la alfombra que amortigua los pasos ese paisaje robador y 70 otoños no son pocos ni muchos son los que se acercan pausadamente al país del silencio pero son también una mirada fuera del tiempo que agradece y valora el estar vivo el seguir deseando ¡Bravo! 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 A ver, me alegro el que me muevo de las que... Sí Bodas de oro tiene un epígrafe de amenaza que dice llorar siempre has llorado para mí pero nunca me dedicaste un poema Hace 50 años iniciamos un contrato acordamos de palabra amarnos y renovarnos la promesa cada año hoy siento ternura por nosotros nos veo en la pantalla del recuerdo en Buenos Aires un 26 de diciembre festejando con familiares y amigos el acontecimiento social de vivir juntos es como venir de lejos atravesando cinco décadas subir montañas y a veces caer en un poema tocar la cumbre y descender ser todo pulsión y también respetuosos del deber es ser partícipes de un largo camino recorrido y es detención del tiempo cuando me miro en tus ojos y veo el mismo brillo la vivazca y cardía de tu mirada tu delicada manera de acercarte y tu mano férrea a la hora de preservar tu libertad si hay alguien en este mundo que quiere ser fiel a su deseo ese eres tú y te amo también por eso por esa valentía que te hace hombre masculino por la infinita dulzura cuando se trata del amor yo soy feliz a tu lado y fui haciendo contigo mi mujer mi vida cambió cuando me tendiste la mano para que atravesara la puerta de tu despacho supe que contigo me pasaría algo especial tú tienes muchas condiciones para que te ame tienes ese aire porteño esa manera de plantar el cuerpo tienes la habilidad de seducir y el arte de argumentar tienes la sabiduría que ambicioné tener y tienes por sobre todo pasión, deseo en lo que te propones en lo que amas y así la poesía tu verdadera pasión que se sirve de tu privilegiada inteligencia para ser fue salvación en nuestra vida por esa maravillosa obra científica poética y artística por enseñarnos a no vivir aferrados a los recuerdos a los muertos queridos gracias por estos cincuenta y tantos años compartidos por nuestros hijos Alejandra Jorge Fabián por Manuel y su familia Patricia y la pequeña Alicia por Antonio y su bella descendencia por tantos amigos y tantos amores que has generado por ayudarme y sostenerme por el bello legado que dejas a la humanidad porque seguiré viviendo aferrada a tus versos por ensanchar mis horizontes por haber gozado contigo hasta el paroxismo por ser como sos único irrepetible campanas campanas de fiesta para celebrar esta historia de amor que unió nuestras vidas durante medio siglo y que seguiremos compartiendo con la alegría de envejecer juntos soles y borrascas nos fueron dando la solera de los buenos vinos la templanza de los que saben paladear el tiempo que se aprecian y respetan se desean y contemplan un amor que no pecó de rutina que se dejó llevar por los avatares de la vida buscando enseñanza en todos los errores haciendo de la diversidad un camino transitable una pareja que deseó para su amado lo mejor la concreción de sus deseos y sus sueños esto que estamos viviendo no volverá a pasar por eso es irrepetible gocemos mi amor de la belleza de los efímeros ¡Bravo! 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 Por último palabras del amor si tus ojos me miran pradera infinita el verde de tus ojos escaricia calma en la piel de mi alma sensación de entrega más allá del tiempo en que se deshojan los bríos del comienzo estamos aquí amor junto al calor de profundos y tiernos afectos y también a la ferocidad de la sombra que enturbia nuestro anhelo digo quererte y te quiero infinitamente y digo odiarte aunque triunfe el amor me defino humana simplemente a ver este que nombró Alejandra que es un verso de Yoconda Belli incendio de mi piel al lado de la tuya bendita sean las diferencias todo mi cuerpo arde de deseos cuando tu mirada me da vida se torna sensible toda mi geografía siento mis pezones erguirse esperando el contacto de tus manos calientes toda mi piel emite pequeñas gotas de rocío mi oído irradia a causa de tu lengua notas melodiosas y mis lúbricas cavidades desean tu miembro viril entre mis piernas éxtasis de placer superlativo aumenta en cada movimiento y desespero cuando te alojas en las profundidades de mi vientre y cuando te alejas y temo perderte no te vayas prolonga esta escalada hacia la cumbre donde muero y renazco amor dios infinito pierdo mis sentidos y un fulgurante rayo de sol inunda esta habitación donde yacemos amado esta noche se expande el universo al infinito mañana a trabajar nos has dejado agotados con este último hoy te amaré locamente hoy te amaré sin prejuicios sin temores absurdos sin historias pasadas sin rencores como dos almas sedientas que se encuentran en su desnudez en la suavidad de los sentidos en la profundidad de los abismos en el delirio donde giran los astros bajo un cielo incendiado de luz mar de luz es imposible el oleaje que llega a mis orillas azota débiles enlaces que se difuminan y dispersas bailando juguetones hasta desfallecer en la sustancia gris que alimenta mis sueños de fabulosas quimeras nostálgicas de amor mar de luz agonizante en mis pupilas alumbra tibio el rincón donde almacenan recuerdos de un pasado donde todo fue pasión jóvenes jóvenes es fluvios en la alacena imperturbable como islas habitadas por seres fosilizados cual espectro fabuloso de un tesoro en extinción vuela sola entre sus recuerdos intensa fantasía hace que hace presente un trozo de historia es puro espejismo atravesando pasadizos con paredes derrubidas huelen a leche fermentada sola entre sus recuerdos su vuelo se hace inútil quiebran sus alas como huesos teoporótico que no puede desafiar la gravedad recuerdo fulgurante que yace entre silencios torpemente y como el sueño realiza un deseo imposible de realizar la locura acecha siempre joven sin declararse mortal mis manos vuelcan sobre el papel palabras condenadas a morir en mi también es un poema de menaza un verso de menaza sé que no existen dos imaginarios iguales ni siquiera dos rostros idénticos si caen los estereotipos si son mis manos las que escriben si es la poesía la que me atraviesa una nueva combinación surgirá sobre el papel las palabras condenadas a mí adendrán al mundo después del recital un ramí chete de voces difunde el alegato de las almas hecho canción vibra el éter al compás se acelera el curso de la sangre en su cuenco late de coraje y emoción han pasado los poetas dejando su mensaje en la ciudad sus armas son las letras su instrumento la voz quiero leer un poema que leí en otro cumpleaños que gozosa no sé que te he escuchado como que gozosa dice ¿no? también también claro que sí la voz sosa la voz no lo veo ¿dónde es? no lo veo es una que dice la mujer grupo así así está ¿qué tal? ¿En la segunda sesión? Sí, paramos, 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 paramos. Ah, paramos. Poema para la mujer, Grupo Cero. Celebramos, amigas, un año más de vida. Un año más acunadas por la dulce melodía que enlaza deseos, pasiones, proyectos y trabajo. Una energía nos envuelve y desliza nuestro paso hacia un destino poblado de palabras. Un año más nos aleja del pasado y sonríe venturoso desprovisto de fronteras. La madurez tocando nuestra puerta se abre como una flor de invierno que sobrevive a la crudeza, al gris, a la intemperie cotidiana. Que trae una certeza de color iluminando el austero paisaje castellano. Quiero brindar con vosotras por la mujer, Grupo Cero, por el brillo de nuestras miradas, por el arte que corre por nuestras venas, por este magma de afectos que nos une aún sin saber, por este serpenteante caminar que encuentra en la manera de gozar una cierta tersura para su piel, una suave caricia para su alma. ¡Bravo! ¡Bravo! Habrá otra vez. Habrá otra vez, pero será nueva en el carrusel constante donde gira la rueda de los días. Los caminos posibles esperan tus ligeros pasos. Un punto cierra el contenido de una frase y miles de vocales y consonantes se agrupan en mis dedos reclamando un lugar en esta historia aún por construir. son las flores más bellas, las más bellas en el ramo. ¡Vamos! ¡Es el jardín de las panas! ¡No hay comparación! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! Ya está, lo has hecho a cojonudo. Muy bien. Vale, gracias. Ahora, señores, ¿quién quiere comprar el libro? Yo quiero. Pues pasen. Pasen por aquí. Mucho rato. No traje ni bolígrafo. Yo tengo una lista. Vale. Un bolígrafo. ¿Alguien tiene un bolígrafo? ¡Dali! ¡Ah! ¡Precioso! ¡Ah! ¿Alguien tiene un bolígrafo? Ahora te lo dedico, ¿vale? Te pongo para alicia. Todo. Por ir a poco. ¡Diez euros! ¿Otienes? Ah, ¿no es 11? ¿Quieres encargarlo? Era 11, no tengo la pasada. ¿Otienes? Sí, sí, sí. ¡Ay, bien! Ese es para Guadalena. ¿Y si la dejamos? ¿La dedica luego? ¿Dedica luego? A ver, ¿cómo puedes poner para aquí? Yo compro. No puse nada. A ver, toma, Alicia. ¿Dios, señor? ¿Eh? ¿Para Carmen? ¿Qué? Un libro de Olga, para ti. Eso. Ahora le tienes que dar dinero. Los libros de poesía son 10 euros. ¿Eh? Pero que lo dedique después, ahora, ¿no? Pero, 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 pero... A ver, Alicia, a ver... Lo desayuno, la, ¿no? No, no. ¿No es, no? No. Bien. Dos. Uno, bien clarito. Dos. Darle margen a Olga, ¿vale? Aquí está. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Por si acaso? Siempre me deja sin nada, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué pasa? Agarra vino de ahí y vasos. Y vete repartiendo, hazme el favor. ¿Vale? A ver, ¿alguien más quiere un libro? Si alguien ayuda aquí para repartir vino. Pero qué guapa estás, Alicia. ¡Ay, pero qué guapa estás con tanto vino! ¿Alguien más? Que guapa, por favor. Que guapa de ahí. ¿Qué brisa, señor? ¿Qué brisa? ¿Qué brisa? Sí, yo quiero... Que tengo un libro. ¿Vale que me queda un poco sed? ¿Vale que me queda un poco sed? ¿Vale? ¿Qué brisa? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. a ver, los que han dejado aquí los libros que se acuerden este es de Pilar Pablo, dime ¿Ali? ¿Alicia? ¿Alicia? Toma, el libro, Alicia ¿Cómo vas a la de? Es Yo sí quiero un cantín ¿A mí tiene la parte? Mira, está acá No, no, no Está bien, gracias Ay, perdón Ay, 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 ay Toma ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, en el asiento Puede ser, no sé si he leído yendo Pero... Sí, hay aquí Sí, 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 se acerca. Carmen, aquí hay una solicitud de libro. Vale, vale. Salud, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! Y ahora para Carmen y Pilar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy deseamos todos cumpleaños feliz. ¿Veis que el número 6 se ha repetido en los tres cumpleaños? ¿Bajo qué? ¡Bajo A! ¡Bajo A! ¡Hombre! 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 A ver... Estos son de garbanzos, en teoría. ¿Alguien más quiere vino? Ah, entonces podría estar... ¿Puiste vino? Pero digamos que no lo hiciste tú, ¿no? No, no, no lo compramos. Roquetas de garbanzos, en teoría. ¿Pilar, dónde anda? ¿Pero yo, la mañana, o sea, según que uno lo quiera? ¿Espera, crees? ¿Qué rico va a estar? ¿Qué rico va a estar? ¿Qué rico va a estar? Ah, es que así me quito yo esto de encima. Voy a estar fedo. Que voy a estar fedo. A ver... Poema en mi 65 cumpleaños. Esa mujer que habita mi piel no quiere círculos perfectos, prefiere trayectos de ida y vuelta, volviendo diferente de cada uno, un paso más adelante, convertida en otra, sin detenerse, para volver a partir algo más añeja y más sabia. Limpiarse las lágrimas necesarias con palabras, reírse de las heridas, para no dejar cicatrices en el alma, y con la templanza en los ojos, sortear socavones móviles. A los 65 años hay cosas de las que quiero jubilarme, los rumores disonantes del camino renegando de las contradicciones, y cambiarlo por el ruido de un mar sereno o brillante, aunque a veces se muestre embravecido y furioso. Los trajes pesados de los propósitos para vestir con ropa liviana, y las jaulas sin puerta de salida. Esa mujer que habita mi piel podría deciros más cosas que hacer o de las que jubilarse, pero hoy, en este día de fiesta, solo quiero seguir bailando la vida. Muy bien, bravo. Luis González trae un recado. Hola, felicitaciones de parte de Menaza, muy lindas de alquilar, y felicidades a las cumpleañeras, y a todos saludos de parte de Menaza. ¡Gracias! A Olga de Lucía en sus 76 hermosos años, en un epígrafe de la poeta, ahora, encadenad las pasiones a las palabras. Querida Olga, poeta, luz indefectible del poeta, madre de poetas, compañera de tantas andanzas, fuiste y eres una estrella en el camino, mar de luz tu sonrisa, luz tus palabras contra los precipicios de la vida. Me recogiste al borde del abismo, donde la vida se tombalea y se arrastra. Me recogiste, sin que siquiera lo sepa, a cada uno de nosotros, porque sin ti ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Eras desde hace más de medio siglo la discreta y cálida luz del poeta, siempre presente y vibrante. La que no deslumbra, sino alumbra, desde la penumbra del día a día, dulce, deseante, entregada, despojada de todo disfraz, cálidamente humana. Gracias, querida Olga, por tu entrega y por ir siempre, cueste lo que cueste, camino de tus próximos versos. ¡Bravo! 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 Ella tiene el poema preparado para leer ¿El de los 76? Sí Muy bien Cumplir 76 años, la llama Muy bien, la llama En la iluminada carroza Con sus chirriantes ruedas Van ubicándose los ayeres Los ayes La cristalina rosa La lágrima furtiva El aire que respiro Boca nada de felicidad Sobreponiéndose al crácter negro de la vida Agujero narcisista Imagen que disgusta Cuerpo tembloroso Deseo que claudica La vida es un bien precioso Un camino abierto hacia el futuro Imposible de regreso Ilusionada recibo una esmeralda La esmeralda Se ha ido La esmeralda La esmeralda No A ver Ilusionada recibo una esmeralda Que comparto con mis amores Para lucir en este día En que me nace en mi garganta Una canción Agradezco a la vida Los frutos que me ha dado La alegría de ver crecer esas criaturas Criaturas, criaturas, criaturas Abiertas al mundo sin prejuicios Los hijos primero Los nietos después Agradezco los bellos momentos vividos El aprendizaje en el dolor Esa experiencia de la energía que circula Los lazos conscientes e inconscientes Que unen nuestras vidas Sin pudor Es hora de agradecer al psicoanálisis La salud mental que permite al mortal cuerpo Afrontar con humor Las heridas que padece Agradezco a mis amores Especialmente a mi esposo Por guiar con maestría a la carroza Por ser a su lado tan feliz Compartiendo este maravilloso viaje ¡Bravo! 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 Uno para Pilar y otro para Carmen Pero no los encuentro ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, puedes improvisar Sí Lo que me acuerdo de Pilar Que empezaba Médico del Arma Cobre Cabellera iluminando La reseca meseta castellana Sigue, sigue Yo lo tengo que pasar ¿Tenemos? Sí Yo tengo Yo también No, yo no puedo No tengo más ¿Qué rico, no? Sí, yo qué sé Esta mezcla me la acabo de inventar Pero bien, ¿no? No, gracias No quiero eso Un rollito de... Agarrar el micro en la mano, ¿no? Ya le hice Y se llama Y lo puedes mojar en el fútbol O para los ojos ¿Qué son? ¿Qué necesitas? Una toallita ¿Una semilleta? ¿Maribit? ¿Me acostaría con semilleta? Tengo un poema para cada uno ¿Qué es la imagen de la imagen de la imagen de la imagen? Ahora, en sus 76 cumpleaños Tres cuartos de siglo Más uno Palabra a palabra Palabra a palabra Palabra por palabra Paso a paso Letra a letra Has construido Hijos Nietos Libros Profesiones Amigos Abismos Palabra de la melodía lo incombinable. Rastros y restos transforman el horizonte diseñado por la producción en serie. Trabajadora hasta en la ociosidad, nunca has dejado que te invadieran las excusas, aunque fueran enormes, ni las justificaciones, aunque fueran existencias en tu realidad. Admirable y admirada, envidiable y envidiada, caminas como si caminar fuera destino, vives como si vivir fuera el juego y la jugada. Gracias por tu vivir, un ejemplo inagotable. A Pilar en su 65 cumpleaños. ¿65 o 66? 65. 65. Es que antes dijo 66, ¿no? Sí, también. ¿Quién dijo? Ella, ella, cuando leyó su poema, por eso tuve una... Pilar, que lo confirme. Pilar... Bueno, que haya hecho un lapsus no quiere decir que... ¿Cuántos años cumples? 65. Ah. ¿Qué caso de mi poema? Aquí viene, aquí viene, aquí viene a Pilar en su 65 cumpleaños. Sí. Hombre, a mí... Tu alegría circula bajo la mirada de los años, conmueve tu mano bajo los arpegios de la voz, se diluye entre otros y deja su rastro sobre la página. Tu tristeza se mece, se hace tiempo, recorre las pieles de los que no pudieron, de los abandonados a la luz de la intemperie. Tantas veces habrás soñado que no podrías, que no participarías en el reparto, que la sombra y su luz no te alcanzarían. Pero hete aquí, que has nacido y vivido como médico, psicoanalista, poeta, actriz, tal vez otros nombres que te nombrarán, otros voces que abrirán nuevas dimensiones, nuevas realidades, nuevas personalidades. Una edad es una ficción que toma formas diferentes cuando entra en frases que no han sido pronunciadas. Cuando se vive como si nunca hubiera sido vivida, como si fuera la primera y la última vez. Una medida común para todos se desliza cuando se persigue esa meta que no puede nombrarse, y cada uno alcanza hasta donde puede. Has nacido, eso ocurre solo a veces. Has permanecido, eso ocurre menos veces. Solo queda arriesgarse en la próxima frase. Ahora a Carmen. ¡Ostras! ¡Ostras! A Carmen. Estoy preparada, estoy preparada, sí. En su 61 cumpleaños. No es lo mismo alcanzar la luna en una frase que tocarla en un poema, que hacer lo posible para todo aquel que quiera viajar contigo. Experta en puntuación, tu latido tiene la precisión del filo del lenguaje y el coraje del trabajo. Cuando la dicha está a nuestro alcance, dejamos de reconocerla como tal, abandonamos su camino y cuando se aleja la buscamos con codiciosa altanería, con ambición sin medida, con impúdico individualismo. Desde que sabes que lo inmortal es propio de la letra y lo grupal es propio del humano, no cesas, no te detienes, no abandonas, no tejes y destejes, habitas la escritura. No cedes las palabras por las cosas, renuncias para vivir allí donde lo humano reside. Se ha inaugurado una nueva década, una nueva oportunidad de nacer. El estrépito de vivir comienza en cada frase, en cada silencio, en cada uno entre otros. Aplausos Qué sabiduría hiciera esta mujer. De no sé cuánto la suelta. Ah, dale, dale, besa, besa. Ah, pues yo besa Olga. Carmen, no lo encuentro el poema A ver, ¿dónde lo tenías? No, en el ordenador Y me estoy buscando en el teléfono A Olga de Lucía en su 76 cumpleaños En su piel se han tejido palabras encumbradas Lujuriosas llamas para un amor intocable Versos perseverantes de constancia y trabajo Llenos de planes que han sido alimentos para muchos Ella ensombrece a cualquier damisela con su mirada Solo claudica si es necesario para seguir siendo feliz Para postular lo que Contesón ha construido en años Siempre bella, mujer solemne, siempre poderosa Virtuosa del amor verdadero Encinta con pasión lo que de ella nace Amores, hijos, versos, lienzos Aberturas de inconmensurable diligencia para lo mundano Eres la roca donde la llaman surge Magma lleno de vida A Pilar Rojas es un 65 cumpleaños Cuando te nombro siento el calor de la amistad Ha habido tantos momentos donde te recuerdo presente Que no quiero pronunciarlos Quiero seguir almacenándolos Porque en ellos siempre hubo verdad Hoy cumple 65 años Y el cazador te trae un nuevo reto Esta vez toca buscar el lugar apropiado Armarte de paciencia Y vestirte de un silencio camuflado Para no espantar la presa Sé que tus lentos movimientos Son la mejor estrategia Desde la otra orilla te observo inquieta Con la certeza de que los astros apuntan hacia ti Y te iluminan entre la maleza Donde las aguas a veces son movedizas Y las corrientes fondean tu virtud Pertinaz Artemisa Sé que a tu lado florecen almas Como flores de luminosas corolas Amazona de la vida Sigue cazando años No pares Cada conquista Tuya Es una enseñanza Carmen Carmen Carmencita Carmencita Necesitan a la musa A Carmen Salamanca en sus 61 cumpleaños Si creen que cumplir años es algo malo Ahí la tienen Según avanza en el calendario Abre su plumaje Y zarandea las miradas La escritura Su piel más tersa Ni una arruga Que haga sospechar el paso del tiempo Sus versos Son colágeno hidratado Un manjar de luces Que rejuvenece su tez Si vieran la flexibilidad Con la que se expande Sabrían que la metonimia Es un nutriente Nada de palabras Con un solo significado Ella cae por toboganes infinitos Donde juega alegre Pero no piensen Que su cuerpo son solo versos También en ella Habitan saberes nocturnos Conocimientos algebraicos Pasiones ocultas Y amores Multiplicidad De amores por venir Amada Carmen Admiro tu tenacidad Y firmeza Tu constante amor Fiel y sincero Tu lealtad No, no, no Todo lo que está leyendo Escriben que te caca Qué barbaridad Qué barbaridad, ¿verdad? Es un remedio contra el estreñimiento Y contra el extrañamiento El micro, Virginia Y échate un poquitín para detrás A ver, encuesta ¿Tienen mucho calor? ¿Quitamos un poquito el aire? No, va todo bien Según bien, Elena Mira, si no te desnudas Bueno, ella, yo no A Olga en su 76 cumpleaños La llama Donde las fosforescencias Inconmensurables Canalizan la visión del tiempo Late la sangre Heredera de la memoria Por mucho que nos acerquemos Y miremos la naturaleza De su ritual La poesía guarda en sí misma Remotas religiones Paraísos de voces ardientes Flores incesantes en la nieve Mendiga de su mar incandescente Fraguas el brebaje Cumples con el relámpago Que nos encamina Doblegando los crepúsculos Del poniente Con espléndidas melodías Del tango Para alcanzar El centro del universo Nunca olvidas Las ventanas En las uñas La blancura De la tentación Irremisible Donde están Las alamedas De este mundo Por donde tú Pasas cada día Y donde Para jugar La aventura De un gesto El alfabeto Incendia los aires Para buscarte En algún libro Desencadenando El resplandor De tu radiante belleza Paraíso Paraíso al que retornan Los pies De una ley eterna Que en la almendra De la vida Se revela Transparente Ráfaga Del arcoiris Una fiesta Lujosa Es la palabra Que elegiste Para respirar Cuando naces Al amor Desnuda Garganta De azahar Llama Intemporal ¡Bravo! Poema A Pilar Rojas En sus 65 Cumpleaños Quien arroja Sus pasos Por el ajedrez Del día Se condena A un nuevo Amanecer Una nueva Partida Infinita Las puertas De los días Y sus misteriosas Vidas Son las puertas Que descubren Los subterfugios Del poema Prole celeste De territorios Entelleantes Playas De palabras Tejidas Para despertar De la eléctrica Paz prometida Por los mensajeros Del rayo Como ajustando Cuentas Entre los pedazos En cada puerta Tan cercana Golpeas Golpeas Con tu empuñadura De conceptos E interpretaciones La terrible condena Que nos da La vida Tanta vida Nuestra vida A galope De la poesía Muy bien Poema Poema a Carmen Salamanca En su 61 cumpleaños Se entreabren los dientes De un pájaro Que rodea tus labios Porque la escritura Porque la escritura Es la verdadera Vidente Más allá De lo humano Bujía del hombre A través de la historia Sinfonía De ecos Que recubren El desorden Confundido Máscara Inasible De una obra Buscando En huecos Cuerpos Deshabitados Todas las jaulas Que existen Sin embargo Has ganado La partida Que se juega En forma directa A las alas Del corazón Estampada En los blancos Crucigramas De la piel Del mundo Al pie De la letra ¡Moder! Se ha dado la parada ¿Eh? Venía paradita De nada De nada De nada ¿Pero os habéis fijado Qué pendientes lleva? Sí O sea Qué bonito Ni en mis mejores tiempos Por Dios Bueno Por ahí Tienes alguna sorpresita Perdón ¿Me dejas? Ah, sí, sí Claro No recuerdo Los regalos Bueno No sé si se oye No Enciéndelo Enciéndelo Hola Bueno Un poema que se llama Cumplir años Para las tres cumpleañeras Y así Cumplir años Seguirán los pasos Seguirán los pasos El vuelo De las gaviotas Anclarán sus alas En el pelo gris Arderá el cuerpo Más no el alma Será verano Será verano Será verano o primavera Cuando un mordisco arranque La última gota del fruto Serán las uñas más largas Que la vida Arañando el cuadrilátero de pino Serán los pasos los mismos Serán los mismos pasos No hay silencio Hay fiesta Cumplir años No es nada Ay, mano Ay, mano Mano Voy de mano Vale Cuatro Venga, Pilar Tengo un cachito Oye, es todo tuyo Hola Empiezo por Carmen ¿Cuál es? Poema Carmen Salamanca en su 61 cumpleaños Tenaz y persistente en tu labor de juntar letras De hacer imposibles combinaciones con pericia sin par De enseñar a otros el camino de sus versos Y aventarlos para que alcancen incautas almas distraídas en el ejercicio de la monotonía Para que no se pierdan en este mundo donde imperan la guerra y el dolor La poesía es otro universo Allí uno habita entre poetas Se sienta la mesa de Vallejo Pasea con Machado Conversa con Ed Rapao Le comparte a Olga Orozco algún verso Y tú posees una de las llaves de su puerta Ellos te concedieron la entrada a su morada Hacedora de versos y de poetas Ninfa de la palabra Poeta austera y castellana Tus 61 años Versos para solar de todos Se multiplican y florecen en la página Juntas las tres danaides Luz de la poesía Luz de la poesía Sumáis 202 Van dos siglos de vida y dos años de tropina Pródiga y caudalosa vuestra estirpe de poetas Red de deseos Selva pletórica Se expande como epidemia contagiosa Ponéis el pie en la tierra Y al alzarlo Crecen flores De rimas Y de versos Toca ¡Bravo! ¡Bravo! Poema a Pilar Rojas ¡Ela, hostia! ¡Vamos! Es que vamos Es que no, no tiene para el gol Poema a Pilar Para mi cumpleaños Poema a Pilar Rojas En sus 65 cumpleaños Cuando otros se jubilan Tú, renaciendo con los labios pintados de irreverente rojo Con esa Verónica que le haces a los años Para que pasen de costado sin apenas rozarte Te condenó Galeno a seguir en su senda Y aprendiste de Hipócrates el arte de curar Vino después un bienes a enseñarte Que sin alma no había medicina Aprendiste a escuchar con agudeza Y a interpretar con pericia Lo que en el cuerpo late como eco de otro grito Te mantuviste en la tarea Con paciencia y tesón Añadiéndole nudos al cabo de la vida 65 febreros iluminan tu roja cabellera Hada de los encuentros Hada de los encuentros Tejedora en los telares de la ciencia y de la poesía Haces capices multicolores para borrar las penas Para barrer ignorancias propias y ajenas Para dejar tu huella en el camino Ese pie de mujer europea y cosmopolita Vestido con zapatos de nácaro de plata La palabra amistad se posó entre nosotras Y mi vida es mejor con tu sonrisa Te agradezco el abrazo El abrazo El trabajo La dicha De acompañarte un trecho En el tren de la vida ¡Bravo! 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 Y el último Poema a Olga En su 76 cumpleaños Algo que todos tenemos Que a nadie falta Al menos como dadora del hálito primero Luego hay quien nunca ejerció su linaje Las hay amorosas Tiernas Suaves Cínicas Lastivas Descuidadas Con maldad extrema Con dulzura empalagosa Inteligentes a rabiar O con menos luz Que una pequeña luciérnaga En la noche Las hay majestuosas Y enormes Pequeñas y blanditas Rudas y leves Tú Eres de esas Que descarrilan Ferrocarriles Por las que se izan Banderas De las que consiguen Que el sol Se ponga por el este Y salga por el oeste Tú eres De las que no se rinden Nunca Ni ante un temblor De tierra O de alma Ni ante una inundación De ríos O de lágrimas El tiempo Te ha blandado el carácter Hasta hacerlo De agua caudalosa Y ha hecho crecer Los sabios Que en ti anidan Independiente siempre Ahora motorizada Madre alga Coral Madre banco De peces Madre nube De pájaros Madre cincel De hijos Fabricante De versos Hacedora De estatuas Pintora De paisajes Humanos Y mundanos 76 verónicas Que le hiciste A la parca Con la gracia Argentina Del vibraje Del driblaje Más poético Con salero de España Con mirada de mundo Te habita un universo De poetas Y científicos En tu corcel De tiempo Montas Como una diosa Amazona perfecta Los minutos Te arrullan Y un tango Arrabalero Asoma Tu garganta Envejece Lo mínimo Una mujer Que canta Siempre escogiste El goce De la gubia Y la garlopa Aún frente a la muerte Elegiste la vida Y aunque tu mano Tiembre De un temblor Innombrable Y aún rígida Y cerrada Quisiera retenerlo Ha volado ya El pájaro Del nido Arrullador Pero no lo seguiste Cuánto Te agradecemos Que hayas elegido Permanecer de pie Sobre la letra ¡Bravo! 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 ¿Alguna canción? ¿Algo? ¿Alguien quiere cantar? La tarta La tarta La tarta La tarta Hola 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 Gracias Por venir Pablo va a cantar ¡Uy! ¡No! Un espontáneo Venga por pasar algo A volar A volar No pierdas el tiempo más A volar A volar No pierdas el tiempo más A volar No pierdas el tiempo más A volar, no pierdas el tiempo más, a volar, no pierdas el tiempo más, a volar. Gracias por ver el video.